El cártel de Jalisco arribó a Oaxaca y hoy aparecieron seis ejecutados en Loma Bonita. La mañana de este lunes fueron descubiertos seis cuerpos a un costado de la carretera federal 145, en inmediaciones de Loma Bonita. Se trata de los restos de cinco hombres y una mujer, con visibles signos de tortura y semidesnudos los que fueron reportados a la policía municipal a primeras horas del día, y que se localizaron a 200 metros del conocido Hotel California de este municipio, a través de redes sociales circula un mensaje en el que el cartel de Jalisco Nueva Generación CJNG advierte a la población de Loma Bonita no salir a las calles durante la noche, así como a dueños de antros mantener sus puertas cerradas pues darán caza de diversos maleantes, en días pasados vecinos de esta ciudad observaron como un convoy de vehículos rotulados con las siglas CJNG se paseó por las calles de la población portando armas de alto poder, sin que las autoridades intervinieran.